hola amigos de survivalistas de salón hoy estamos aquí para hacer un caxi unboxing en este caso no puedo evitar decirlo lo que es un casi unboxing porque ya he empezado a abrirlo y como veis me he tenido que poner guantes así que se trata de este cuchillo que viene con esta cajita de plástico o sea esa estructura de plástico podéis ver esta mancha amarilla ahí os va a dar una pista de por que me he puesto guantes es de la casa alba inox y no es otra cosa que una versión del cuchillo bueno viene con ese regalo de abrebotellas de portabotellas perdón del cuchillo glock vale este esta es la pinta del cuchillo imitando al cuchillo loco y veréis porque me he puesto guantes veis viene cubierto de un polvo que creo que es descomposición de del propio plástico qué qué mancha de amarillo no sé si es polonio radiactivo o vete a saber pero el cuchillo viene con ese polvo por encima que ya es síndrome de de no muy buena calidad creo o al menos de de vete a saber que dónde ha estado o si se está descomponiendo el plástico esto me parece un pelín vergonzoso o sea es mi opinión para para un cuchillo que viene que acabas de comprar o sea yo casi que por ese motivo lo devolvería pero como el cuchillo nos va a servir para hacer un vídeo y no es excesivamente caro pues aquí está imitación del cuchillo de la casa glock de albinox vale bueno la sensación es que sinceramente creo que el plástico es blandito sinceramente yo creo que esto podría partir con facilidad la hoja es buena la hoja se ve por lo menos gordita y creo que trae buen el filo ahora lo vamos a ver vale bueno lo que os decía que los dos por el cuchillo tiene más o menos el mismo aspecto vale el mismo tamaño dimensiones etcétera la calidad del plástico no tiene nada que ver que uno con el otro este creo que podría partirlo con la mano este no tendría cojones de doblarlo peso y tamaño pues este es un poquito más pesado porque se ve que el plástico es más denso vamos a ver cómo corta el corte de casa pues pues no me gusta no me gusta si corta pero lo que haré es que me lo voy a llevar al campo y los voy a probar este vale unos 20 pavos por ahí aproximadamente arriba abajo me dejaré el precio por aquí y ya sabéis cuánto vale actualmente el cuchillo glock sinceramente por el precio y la diferencia de precios creo que un glock no tiene comparación con ese y no merece la pena comprar el este alba inox nada más que por la materia la calidad de los materiales ya habéis visto que que venga el cam la funda que se está descomponiendo y que me di y que te deja las manos amarillas no mola mucho la verdad no mola nada veamos a ver qué pasa cuando lo pruebe en el campo vale aparentemente pues podéis ver que son cuchillos muy parecidos o iguales vale pero yo creo que la resistencia de este de alba inox es peor o al menos me da esa sensación el plástico y tal y bueno vamos a jugar con él a ver qué pasa a ver qué tal machetea un nudo bueno de momento parece que bien vamos a mirar bien el pilo siempre y ahora haremos más pruebas vamos a hacer una masa no ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Vamos a ver si batonea esto Cuchillo Glock Alvinox Es la misma madera que con la que proteste el chino La misma y el mismo árbol Vamos Vamos a ver si batonea esto La madre que lo parió ¿Qué decir? ¿Que lo parte o que no? Debería de ponerme los guantes Debería de ponerme los guantes Joder, me duele la mano de los cimbronazos Voy a poner el guante Mira No sé si se está viendo bien Si estoy grabando como el culo Pero esta prueba no la pienso repetir Tengo un problema Y es que lo he clavado demasiado Voy a sacarlo Aquí la parte para golpear atrás Con esta mierda pues da miedo Porque crees que te lo vas a cargar No sé si se está viendo bien Y es que no te dice AIX VAMOS Chicos, luego sigo. Esta noche ha llovido y esta es la única agua que vais a encontrar, o que voy a encontrar mi zona. Y ahora fijaros, la hierba. Ha empapado ya la ropa. En nada que he estado andando por ahí. Y el gorete de esta bota ya está abandonándome. Es bonito hasta que encuentras esto. Hay cerca una carretera, y en cuanto hay cerca una carretera, la gente viene y hace este tipo de porquería. Recuerdo que cuando hice el vídeo del vlog auténtico, pues apuñalé un neumático viejo que estaba tirado, claro, para ver cómo funcionaba. Vamos a hacerlo con este, a ver qué tal. Creo que bien, ¿no? Vamos a pisarlo por aquí. Bueno, puro postureo, ¿no? Aseguro que la goma esta es dura. Así que la punta tiene una buena penetración. Continúo jugueteando con el cuchillo Glock del Bainox. Y haciendo mis rutitas y mis paseos. Cualquiera que me vea por aquí va a decir, vaya el colgado este pegándole puñalas a una rueda. Y es que eso me ha pasado antes. Estaba batoneando y han pasado una familia con un perro y me ha dado cosas que tenía que ir. Luego seguiré en algún otro lado. En este mismo camino me he cruzado con un veloncillo y con un conejito. Bueno, ya ha llegado el arroyo y es como me imaginaba. Ni por la lluvia. Esto es una antigua ermita donde, bueno, pues voy a pararme un rato, a descansar, a tomar algo y luego continúo. La prueba de trabajo fin, ¿no? Aún no he terminado de batonear el palo de antes, pero me lo he traído. Bueno, esto es, creo que es higuera, pero ya seca, ¿vale? Si lo hago dentro de la cámara, mejor, ¿verdad? La madera esta no es excesivamente dura, ¿eh? Vale, es que cuenta. Bueno, ya nos vemos. Gracias por ver el video. 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 Ya que se acerca la época, bueno, un trozo de pan. Ya que se acerca la época en la que no se hace fuego, pues traigo una bolsa calentadora de la casa forestia, que compré cinco bolsas, creo que fueron cinco euros, una cosa así. No lo recuerdo bien, perdóname si no es el precio. Y una comida de estas ya hecha de ternera a la jardinera de la casa carretilla. Vamos a ver si esa bolsa es capaz de calentar esto y me puedo comer una ternera a la jardinera calentita. Ese es el plan. A ver qué tal sale. A ver, dice que las instrucciones dice corta por aquí arriba, ¿no? Pues vamos a cortar ahí, ¿no? Yo creo que he cortado demasiado el filo, ¿no? No, sí, sí está abierto. A lo mejor esto viene pensado para que tires o se parta, pero como no he visto nada, lo he abierto así, ¿vale? Vamos a meter... Hija de puta, está rajada. Mierda. Esto es un problema. Si me ha rajado la bolsita esta y como le entre el agua contaminada me la va a estropear. Vamos a venir... Vamos a hacerle algún parche. Y va la cinta americana. Bueno, vamos a echar aquí el cacharro este y le vamos a meter el agua. Gracias por ver el video. 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 Está tibio, ni siquiera caliente. Ha sido un fracaso mi plan de comer caliente sin fuego. Se está poniendo el día feillo, ¿eh? Estoy cerca de mi casa. Había pensado terminar aquí y trincar las cosas ahí. No... 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 ¡Gracias! 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 ¡Bruhaaa! ¡Hay quien lo mueva! Paco, ahí no hay idea, me duele la mano, es que ya os lo he explicado, ¿no? Paco, ahí no hay idea, me duele la mano, es que ya os lo he explicado, ¿no? Paco, ahí no hay idea. Paco, ahí no hay idea. Paco, ahí no hay idea, me duele la mano. No. no ¡Suscríbete! Un detalle que alguna vez me han preguntado. El Glock original tiene este espacio entre la guarda y el cabo, por lo visto es así en el diseño de serie. El antiguo, o sea, la copia Alba Inox, lo tiene pero mucho menos pronunciado, muy poquito. Y otro detalle, la funda le es compatible de uno a otro. ¡Suscríbete! 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 ya en casa que me ha parecido pues tengo que deciros que yo que me lo esperaba mucho peor no sé yo me lo esperaba mucho peor pensaba que este polímero no iba a aguantar mucho la verdad hombre no es para que palanqueéis con él si lo para si hacéis palanca yo lo noto débil vale no esto no es para que palanquéis con él pero porque ese el batoneo por lo lo aguantado aguantamos yo esperaba partirlo digo bueno si lo voy si le pego mucha caña seguramente se parta y se salga del mango y digo bueno con él podré hacer algo un mini cuchillo o algo así a lo mejor amolando por aquí o tal si se parte pero no oye aguantado y no y no se ha roto y de corte fino pues tampoco está tan mal vamos a ver cómo viene de después de las pruebas no es el más limpio de los cortes que haya hecho pero no está mal ahí no ahí por ejemplo apunta bien bien aceptable muy bien para lo que yo me esperaba me voy a poner las gafas y voy a mirar a ver si hay alguna mella alguna yo no le veo brillos no le noto nada yo os digo pues yo me esperaba un mojón yo me esperaba un mojón y pues resulta que es usable es una copia bastante bastante fidelina evidentemente lo que yo os digo si tenéis el dinero para comprarlos el original este polimero es mucho mejor y los materiales pues yo no sé qué hacer usarán en este lo dejaré escrito por ahí y tal pero en principio va bien es el el mejor cuchillo del mercado no bueno pues esa es mi opinión sobre este cuchillito y espero que os sirva oye muchas gracias por la acogida que ha tenido el vídeo del beca 9 chino no me esperaba que el vídeo estuviera tantas visualizaciones ni que a la gente le gustara tanto y espero que este pues os sirva igual o os guste igual gracias por estar ahí gracias por verme y un saludo no en la forma en la forma Gracias.